¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí la tiene y es clara enorme el despeje que hay que verlo para creerlo ha rechazado muy bien esa pelota esta puede ser, esa se va afuera Manolas, De Rossi Alexander Kolarov, De Rossi le pega, era bueno el intento pero solo quedo en eso en que era bueno el intento Lovren Jordan Henderson James Milner detienen bien esa posibilidad de ataque Tiro libre Tiro libre, falta bien señalada por el árbitro Mané James Milner Mané Lovren Jordan Henderson James Milner Hace bien la defensa en quedarse con la pelota Alexander Kolarov Han perdido el balón James Milner Aca se puede venir el servicio cruzado James Milner Mané La tiene y esta es un zapatozo James Milner Esa pelota que va por la banda Y el defensa saca la pelota Se viene un lateral Bolsa Colapazo Y el defensa saca la pelota Ahora que tenemos espacio en el partido Mario La camiseta con la que jugaste la final ¿Dónde se quedó? Muy buena pregunta Me la preguntaré Cuando estoy durmiendo A veces me acuerdo Laing Golan De Rossi Laing Golan Jordan Henderson Mané James Milner Muy buena pelota La devolución espectacular Le va a pegar y puede ser Era buen intento Pero solo quedó en eso Que era bueno el intento Roberto Mané James Milner ¡Magnífico centro! ¡Mamite el pase que metió! Pero se queda corto James Milner James Milner Mané Jordan Henderson Es el día de los albañiles Buena pared Este puede ser Le va a pegar ¡Gol! 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 De Rossi Laing Golan Esa pelota cruza el área Y lleva fuego Súmele uno más A la cuenta De goles salvados Por el portero Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Ha habido más emoción En la grada Mario En el campo Muy poco Después de 45 minutos Un partido muy padre Ha comenzado el complemento Y este partido no ha dejado de sorprendernos Mario La verdad que no Ojalá que el objetivo de los dos siga a seguir sumando Y que aumente la tensión en el partido Lobrín James Milner Roberto Tiro libre ¡Peligrosísimo! Desde ahí le va a pegar ¡Peligrosísimo! 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 James Milner Y el disparo que se va muy lejos Juan Manolas Enorme la recuperación del balón Un gran servicio hacia el costado Aleja el peligro, increíble rechazo Se ha equivocado en el traslado Mané Recupera la pelota de manera magistral Un gran servicio hacia el costado Le va a pegar Tiro libre, peligrosísimo Enorme oportunidad Tremendo disparo Un disparo muy lejano En pantalla Los córneres hasta lo que ahora se ha disputado de partido Alexander Kolarov La oportunidad que les acaban de quitar Estaba en un side Lobrín Va para el costado y puede centrar Lo tiene y está ¡Gol! 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 De Rossi Alexander Kolarov Alexander Kolarov Centro espectacular Balón de Fiado ¿Por qué se complica la vida de esa manera? ¡Gol! 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 Jordan Henderson Muy buen corte defensivo Alexander Kolarov El centro parece bueno Roberto James Milner De Rossi Naim Golan En pantalla Las faltas que se han cometido durante el partido Hoy no hay quien le haga goles a este arquero Mane Jordan Henderson Acá se puede venir el servicio cruzado LoBren LoBren Ha cortado muy bien el trayecto de la pelota Una diagonal Enorme el despeque para alejar el peligro Un despeque que cae en el equipo contrario De Rossi Naim Golan Tiro libre ¡Peligrosísimo! ¡Peligrosísimo! Y ahí se ve el cambio Mario Más quilates en el área contraria Si, me parece una decisión justa Porque necesita Sangre nueva La pelota sale Y es Zach Lierko Lovren Wijnaldum James Milner Desde acá arriba Se percibía Era posición adelantada Bien marcado James Milner De Rossi Wijnaldum Alexander Kolarov Excelente la reacción de la defensa Ese es el pitoso final Ha terminado todo Aplausos Aplausos Gracias.